Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a platicar y te vengo a hacer la comparación de dos cremas con vitamina C que prometen aclarar, emparejar el tono de la piel. Te voy a platicar de las dos, mi experiencia para que tú sepas si funciona o no funciona. Te voy a platicar cómo las he sentido yo, cuál recomiendo más. Te voy a estar platicando de esta crema de la marca Garnier, expresa clara y de este que es gel hidratante Pons vs manchas con vitamina C. Los dos los he estado utilizando, el primero que compré fue este, hace años que lo conozco, lo he utilizado, después lo dejo de utilizar, después lo vuelvo a utilizar. Si me gusta, si aclara la piel, si empareja el tono, queda la piel un poco grasosita, eso no me gusta por completo porque deja un poco de grasa en el rostro. Es un poco blanca y queda como la sensación muy blanca en el rostro, necesitas de difuminar bien. Si te vas a aplicar esta de Garnier y después te vas a maquillar, no te queda bien el maquillaje porque se queda como blanco a los lados. Tienes que aplicar muy poquita cantidad y tratar de que se absorba muy bien y estar checando que no se quede en ninguna de las orillas de tu cabello porque se va a notar. Eso es lo que no me gusta porque sí funciona, sí deja la piel bonita, el tono uniforme, un poquito grasosita para pieles grasas o mixtas. Es más bien perfecta para pieles un poco secas o normales. Te voy a mostrar su consistencia para que tú conozcas. Es así totalmente blanca. Te voy a mostrar lo que hay aquí en la tapa. Sacas el producto, lo aplicas y se siente muy suavecito pero queda la sensación blanca. Tienes que empezar a hacer así para que se absorba y queda un poquito de brillo en el rostro. Así queda un poco brillosita. Y el otro que es gel versus manchas de Pons. Mira la consistencia, queda poquita cantidad. Aquí aplicas. Es transparente, se ve como un tono amarillito. Empiezas a hacer esto, se absorbe rápidamente, es súper suavecito. Deja la piel muy fresca. Se siente muy a gusto. Este me gusta bastante. Yo prefiero este de Pons que el de Espresa Clara. El de Espresa Clara es un tipo crema blanqueosa, brillosa. Mira cómo se ve ahí. Deja la piel hidratadita. Aquí también pero se ve con luminosidad. Se absorbe y queda muy bien. De ayudar, los dos ayudan a emparejar el tono de la piel. Los dos aclaran. Los dos dejan la piel a gusto. Pero yo prefiero Pons. Si tú tienes una piel con tendencia a acné. Tienes una piel con imperfecciones, con brotecitos, con ronchitas. Este no te va a afectar. Este te va a ayudar. Una persona que yo conozco tiene varias ronchitas en su rostro, en su frente. Utiliza este. Y el problema no se empeoró. Que se le hicieran más brotecitos, más ronchitas, más espinillitas. No. Le ayudó perfectamente bien. Incluso le aclaró un poquito su piel. Marquitas se le disminuyeron. Y es muy bueno para todo tipo de piel. Pieles grasas, pieles mixtas, pieles secas, pieles con tendencia a acné. Y un precio muy accesible, muy económico, fácil de conseguir. En la farmacia de Guadalajara, en Walmart, en la farmacia del ahorro, en línea. Lo puedes conseguir por Amazon, por Mercado Libre. Hay muchos lugares que lo puedes encontrar. Es así. Ya te mostró la consistencia. Esta crema me gusta, pero te vuelvo a repetir. Es más especial para pieles normales a secas. Porque deja un poco de brillo, un poco pesada la piel. Así como se siente en mi mano, se siente pesada en el rostro. Para mi gusto. Tal vez a ti te gusta, tal vez tú has obtenido resultados, pero te gusta también la consistencia. Los resultados son muy buenos, pero no me gusta la consistencia. No me gusta cómo queda la piel. Por eso, yo prefiero Pons que en vez de Garnier. Era lo que te venía a mostrar y platicarte la comparación. ¿Qué prefiero? ¿Qué me gusta más? ¿Qué te recomiendo? 125 pesos, 108 pesos, 112, 115. Casi es el mismo precio. A veces hay lugares que está un poquito más económico, pero casi los dos son el mismo precio. Los dos tienen vitamina C. Nada más que este no es gel y este sí es gel. Yo que mi piel es mixta y siempre tengo brillos en la zona T, prefiero las cosas que son en gel que en crema. Porque son más ligeritas, dejan la piel más hidratadita, pero no te la dejan grasosa, se absorben rápidamente. Te puedes aplicar fácil antes de aplicar tu maquillaje, te queda perfectamente. Y hay cremas que son más pesadas, como esta por ejemplo, que debes de tener más cuidado porque se sienten más pesadas, un poquito más grasositas. Mi experiencia es que los dos funcionan para aclarar y emparejar el tono de la piel, pero la consistencia es diferente y los resultados pueden ser muy buenos de los dos. Pero me gusta más, Pons te lo vuelvo a repetir. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu edito arriba y cualquier cosita o cualquier edita aquí abajo en los comentarios. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Para que no te pierdas ninguno de los videos. Y también te invito a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete. Aquí abajo te dejo arroba Lu Bellas, le das clic y te lleva directamente al otro canal. Para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Y nos vemos. Hasta la próxima.